El Consejo de Ministros ha dado luz verde a Defensa para adquirir misiles antiaéreos Mistral 3 por 330 millones a la empresa MBDA España. Se trata de un misil superficie-aire de muy corto alcance que cuenta con un peso de 13,5 kilos. Es capaz de alcanzar los 930 metros por segundo y su radio de acción es de 6,5 kilómetros. A diferencia de sus versiones anteriores, tiene un mayor alcance y más capacidad de detección para la defensa a baja y muy baja cota de unidades de maniobra. Puede atacar objetivos de baja firma térmica, además de los blancos habituales de combate y helicópteros. En su nuevo buscador de guiado por infrarrojos incorpora tecnología de quinta generación, lo que aporta capacidad pasiva de búsqueda y dificulta que el objetivo puede identificar que está enganchado por el misil. Su cabeza de guerra es más letal, dispone de un software de contramedidas mejorado que le protege durante su vuelo hasta el objetivo y su motor cohete le dota de mayor maniobrabilidad.